El sur de la república, al norte, allá está nuestra compañera y amiga Marta Oveso Suru. ¿Cómo estás? Marta, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sonora, ¿qué está pasando en Sonora? Pues bien, mire, Eduardo, buenas tardes a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico. Pues con la novedad de que después de que el viernes pasado se suscitará un incidente con un elemento de la policía estatal, ya se va a regular en Sonora el uso de la fuerza pública. Y es que lo que pasó es que hubo una manifestación de un grupo de ciudadanos que estaban reclamando recuperar unas concesiones que les quitaron, y este elemento de la policía estatal, al intentar desalojar a los manifestantes de la carretera, encañonó a dos menores que acompañados de su padre estuvieron presentes en este bloqueo de la carretera que va de Hermosillo a Bahía de Quino. Como lo muestran unas imágenes que le dieron la vuelta al país, este elemento de la corporación ya fue suspendido, y lo que evidenció un absoluto abuso de la fuerza pública y el malestar de los sonorentes. Después de estas imágenes y de estos hechos que se suscitaron la semana pasada, en la Cámara de Diputados de Sonora, en el Congreso local, se aprobó una reforma de manera unánime que aprueba la creación de una nueva ley que regule el uso de la fuerza pública. Este ordenamiento legal contempla un escalamiento de la fuerza pública que habrá de partir desde la persuasión, pasar por la reducción física de las personas a las que se quiere inmovilizar, inmovilizar, y antes de usar el empleo de armas de uso letal. ¿Cómo ves? Ahora en Sonora quedó latente que se requieren de reglas claras para regular la actuación de la policía, y no se vuelvan a registrar esos hechos como el que se significó la pasada semana con este elemento de la policía estatal. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues muy mal, ¿no? En la República Mexicana pareciera que con un nombramiento automáticamente se reciben todos los dones del conocimiento y del respeto, ¿no? Cuando nombran a un funcionario como presidencia de la República, pues yo creo que del cielo le ha de bajar toda esa sapiencia, porque a veces se nombran asnos que no saben ni siquiera cómo mascar una mazorca. Y en el ámbito de la policía sucede lo mismo, ¿no? Contratan a una persona que ni siquiera sabe... Los capitalinos están acostumbrados a manifestaciones que duran horas, y no es usual el exceso del uso de la fuerza pública. Allí en Hermosillo esta manifestación se prolongó a lo largo de siete horas, y fue motivo para que la corporación policíaca usara granadas de gas lacrimógeno, pistolas con balas de goma, y una exagerada agresión y violencia en contra de los ciudadanos que se manifestaban en la vía pública. Pero el problema no está tanto ahí, Marto Aveso, porque las fuerzas del orden están para poner orden, ¿estarás de acuerdo conmigo? El problema es que a los policías muchas veces no saben ni escribir su nombre, y con el solo hecho de nombrarlo policía, supuestamente ya conocen de derechos humanos y se convierten en el señor autoridad, ¿no? Siendo que no hay capacitación adecuada para que se cumpla con los protocolos. ¿Se pueden hacer las mejores normas, las mejores leyes que existan en el mundo, en el universo? Y que mereces tú privilegiar el diálogo, ¿no?, para poder poner el orden. O sea, sí, uno también tiene que ver el derecho de los automovilistas, de las personas que circulan por la carretera, pero hay que mediar, no hay por qué necesidad de ver estas imágenes donde se ve un policía encañonando a un padre de familia con dos menores, incluso este mismo elemento de policía encañonó a dos corristas de la Cruz Roja y luego a un matrimonio. Eso es lo que reprobamos los conorientes. Bueno, a ver si que le hagan las pruebas toxicológicas, ¿no?, porque eso no es natural. Muchísimas gracias, Marta Aveso, Zuru. Gracias. Desde Sonora. Bueno, así es como se las gastan, ¿no? Hacen leyes y leyes y normas y reglamentos, pero no se cumplen. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de...